Música Recién empiezo a comprender que te he llevado en mí Desde que supe distinguir entre amor y mujer Desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso Y al cabo de tanto besar a otras te encuentro Comparto el centro de mi cuento con el final de tu niñez Son dos etapas que al azar se unieron para derrotar al tiempo Enseñame en este rechicero navegar La senda que me lleva hasta tu cuerpo Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel Que nuestro amor pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Cuando me cae la noche entre mis brazos Y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó Suspirarás desde el primer abrazo Enseñame en este rechicero Mujer de la noche entre mis brazos Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel Que nuestro amor pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Cuando te cae la noche entre mis brazos Y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó Suspirarás desde el primer abrazo En el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó Gracias.